Viajar y convertir sueños en realidad son nuestras máximas aspiraciones y forman la motivación que nos guía día a día en Special Tours. Una organización multinacional con presencia en más de 20 países a nivel global y más de 70 países que conforman nuestros destinos. Una empresa con amplia experiencia en el sector. Nuestros orígenes se remontan a 1973. Hoy, más de 40 años después, ponemos a su disposición nuestro mejor saber hacer. Contamos con un equipo humano compuesto por más de 300 personas amantes de su trabajo y comprometidas en la creación de viajes culturales, con un espíritu innovador y vanguardista. Generamos confianza respaldada por miles de agentes de viajes que nos han recomendado y pasajeros que han confiado sus vacaciones en nuestra organización, consolidando una empresa de total solvencia y capacidad financiera fruto de nuestra cultura corporativa. Viajamos al ritmo de las nuevas tendencias y avances tecnológicos que proporcionan seguridad, coordinación e inmediatez con todos los entes que interactuamos, agentes de viajes, pasajeros, proveedores o personal de nuestra organización. Una empresa preparada para usted. Porque viajar es convertir un sueño en realidad. Viaje con la mejor compañía. SpecialTools